Y el verano argentino registra su mayor movimiento turístico mostrando al 2012 como la mejor temporada. Para los meses de febrero y marzo se estima una proyección que supone los 7 millones de turistas que recorran este país suramericano. Desde Buenos Aires nos informa Marina Pagnuti. El verano arrancó con fuerza y un balance positivo aportando un gran movimiento económico en el sector turístico. Y es que a la hora de elegir disfrutar las vacaciones y alejarse de las obligaciones cotidianas, los argentinos y extranjeros cada vez más eligen invertir en Argentina como destino principal de distracción. El movimiento que tuvo enero 2012 fue récord, un crecimiento del 7% respecto a enero 2011. Esto significa que más de 600.000 personas pudieron vacacionar en enero, dando un total de 10 millones y medio de turistas que recorrieron todo el territorio. Desde horas tempranas se incrementaron los controles a los vehículos de larga distancia en la terminal de retiro, uno de los puntos en los que mayormente confluye el recambio turístico para garantizar las condiciones de viajes de los pasajeros. Desde esta terminal han salido promedio 2.000 unidades diariamente, es decir que con pico 2.400, 2.300 unidades entre arribos y partidas, a los diferentes destinos turísticos del país. Principalmente lo que es la costa atlántica se ha repartido un 20% y lo que es el litoral, comprendido por las provincias de corrientes entre ríos y misiones, digamos con mucha influencia lo que es la costa del río Uruguay, el río Paraná, y también lo que ha sido las cataratas. La oferta de salidas y paisajes naturales a la hora de viajar se amplían según el presupuesto y la disponibilidad de los turistas, que si bien buscan nuevos destinos a la hora de descansar, la playa y el mar se llevan las de ganar. Es una ciudad con vida propia, Mar del Plata, tiene muchos teatros, cine, muchos lugares para ir a comer, divertirse, boliches, de todo. Todos del norte, yo sé de Tucumán, nos llaman la atención la playa, porque vivimos rodeos de montaña, entonces la playa diríamos que es un destino obligado para nosotros, cuando queremos vacaciones pensamos en mar. Está claro que el verano argentino marca una tendencia de concurrencia que supera las expectativas y va por más. Y ya sobran los motivos para una escapada de verano en plan familiar o de aventura hacia el mar o a las montañas. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires.